Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena por cómo acabo esto, esto antes de tiempo Acabamos locos, los dos se encuentran llenos de sufrimiento Pensé en mí y no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdida, no me encuentro Lo falso te quiero que tú me dijiste ahora son veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro Y ahora te echo de menos, pero no estás aquí Cuesta abajo y sin frenos y tú no estás aquí Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo está muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Y tú solo dime quién es quién, quién me prometió la edad Y no cabe un alfiler Y no me grites vuelve, vuelve, vuelve Espero que sea libre, libre, libre Digo quién es en un espacio limitado Por la etérea que me seccionaste ayer Y me desangro cada noche un tono palido en la tez Menuda insensatez, te deseo todo el bien Pero solo en recuerdo mi cuerpo puede leer Solo cuando duermo nuestra guerra se enudece Cuando mi cerebro cae, sé que algo se cuece Gana la batalla, pero dañame con creces Toma la toalla y mi dolor para que reces Toma la toalla y mi dolor para que pese Toma la toalla y mi dolor para que cese Toma la toalla y mi dolor para que pese Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Pero no te interesa Pero no te interesa Mi corazón estáLE me dejo Gracias.